Oh, les pusieron diseño a los vehículos de los heroicos, eh Aaaaaah Bienvenidos a Titanium Size de nuevo video En esta ocasión traigo la misma playera Si, 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 y que Pero en esta ocasión vamos a tener una partida super mega épica de Free Fire Donde me convierto en hacker Es que era un hacker, bro Fin Dando puro headshot, bro Es que era increíble Es brutal lo que estaba haciendo en esa partida Ni yo me la creía Y vaya que yo tengo bastante fe en mi habilidad Así que espero les guste muchísimo No olviden dejar su like y comentar Papitas fritas Por favor Diosito del Free Fire Ayúdame Se mamó Ok, 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 ok A ver, a ver, a ver Aquí está la partida, eh A ver Y si enfocas Gracias 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 Que Free Fire quiere arreglar las paces conmigo, eh Quiere Que seamos amigos de nuevo Vamos a poner aquí una minata Que se vea Que se vea, que se vea Al final ¿Te cuentas? Ni se dan cuenta y se la comen, eh A ver Ahora resulta ¿Te imaginas que me mato con eso, bro? Men, o sea, me toca el mejor armamento de todo Free Fire Que me... Bro, el perrito no sé qué le pasa, bro O sea, me toca todo el mejor armamento de toda la life Y no viene nadie Es que yo estoy más al lado que el mar, bro Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Mira qué bonito, bro Un tapotito pa'l face Un dab Míralo Míralo Suéltalo Suelta el flow, baby Mira, bro, que nadie me dispara Es que no hay nadie No hay nadie, bro No hay nadie aquí Fito, ¿eres tú? ¡Tíralo, papel! Vamos, valió verga Eso está viendo, pero Imaginas que me vuelven a disparar por un lado Y me matan, ¿eh? Ah, es que No traigo chaleco ni casco, venga, crack Free Fire y sus cosas, bro Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo mío? Ah, gracias por tu luz, ¿eh? Mira, te dedico una florecita para ti Ay, que no, 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 una florecita para él Aquí estoy, chiquillo Ay, papel Oh, les pusieron diseño a los vehículos de los heroicos Ah Ah, no, 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 mentira, mentira Yo por ahí no paso Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Esperate, guachín No, por quien lloraba Chiquita Ah, que siento el poder Ay, 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 pastelito Ay, pastelito Yo no me ando con mamadas Y los bajo de volada Que te has desañedado Que has desayunado, Rusox Dinos Dinos cuál es tu secreto, Bob Ay, brother, es que sin ver Ese no lo puedo romper, ¿verdad? A ver Yo soy El guerrero dragón Que me va a dar Me va a dar algo de tanto poder Que voy a estallar, mi pana Estoy Digi-evolucionando, bro ¿Por qué no mi luz, bro? Mami, gózala Que la vida es solo una Mami, gózala Que tú tienes mil vueltas Ah, que no puedo ser el de monte Mira Una florecita, bro Mami, gózala Que la vida es mil maizolanda Gózala Míralo, míralo Ya sientese, señora, por favor Gózala Yo que estoy mamadísimo No, no, bro Imagínate una mega explosión El roso está... Dios Dios mío ¿Qué le dieron de comer a este niño? ¿Lentejas? Míralo Tienes mi respeto, Stark Brodecito santo De milagro No le da la mema Mero milagro ¿Dónde está mi mira por cuatro? Yo traía una mira al cuatro, ¿no? Ah, según yo está ahí arriba Según yo, según yo Compañerito Confírmame Que se pegan, ¿eh? Deberías llamarte Bob elegante Siento que me elevo, mi pana Siento ese nivel No, es que decir Me voy a convulsionar de tanto nivel, bro Ya, ya, ya Párale, por favor Bájale dos rayitas a tu desmadre Bájale Bájale, por favor, ya Ok, avanza la piedra Chancis Si me subo aquí Si lo doy en la cabeza Ay, Dios mío Pero es que eso Está vendidísimo, ¿eh? Ja Eso es el que te bró Diosito del Free Fire ¿Eres tú? Bájale, es Woody Mira, no vas No, hombre, bro Tremendo Tremendo, bro Soy tremendo Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy un pinche loco, cabrón No va a ver Pinche video, cabrón Mis visitas, hijos de puta madre ¿Por qué? Háganme uno por acá, cabrón Y no estarllo C假 Háganme uno por acá